jaja Ahí va, así, así que la verdad que Dota debajo la mopa Ka y eno está la cámara muerta coño Ahora agachate para ver como más agachado para la cadena Como por el posa pie así Se tiene que ver la mopa Ah no, se le ve la seta Agárratela como una Ay, así agárratela Me agasta una semana y el jarra pone como... ¿Como así? Ay, así. Estaba a ser fiesto. Este va. Se ha dado, tío, de la cabeza. Se me levanta. Se me levanta, tío. Es casi como todo... Ay, así. En plan para que no lo mire. Ay, ay, para que no se te vea...